y ya abren la compuerta, sí, están en carrera, luchan la delantera, Winning Princess y Janice las vea, adelanta mucho adentro, productora y pasa al frente, cuando se acercan al poste de los 1.100 metros, productora domina por dos cuerpos, para la segunda posición, Janice a uno, Winning Princess al tercero, a medio, en el cuarto, Gran Isabela, a medio en el último, pero adelantando mucho adentro está Claudani, cuando se acercan al poste de los 1.800, productora se despega con dos cuerpos y medio, luchan el segundo, Claudani, Winning Princess y Janice. Cuando van a los 1.700 metros finales, sigue dominando productora Claudani, pasando al segundo lugar, a un cuerpo en el tercero, queda Winning Princess, están faltando 500 metros para el final, productora cuerpo y cuarto en la delantera, Claudani al segundo lugar, a dos cuerpos en el tercero, sigue Winning Princess, entrando en la recta final, productora se mantiene por un cuerpo, Claudani trata de acercarse a la parte de afuera, aquí en los 200 metros finales, productora tres cuartos de cuerpo, medio ahora, Claudani viene con fuerza, aquí en los 100 metros finales, Claudani domina por medio cuerpo, se sigue despegando y está ganando, Claudani por cuerpo y medio, el segundo de productora para el tercer lugar, Winning Princess, más atrás quedó Gran Isabela, y el último de Yali Escabe. Gracias por ver el video.